Gente, estamos por Twitch, hoy toca hablar un poquito de Milei, Roma Gallardo, etc, etc, así que si quieren pasarse por acá los espero. Yo la cambio, de hecho la de hoy se llama Roma contra los zurdos o algo así. No sé por qué a algunas personas les sigue saliendo el caos de Gringa Pool, no tengo ni idea de por qué, pero bueno. Un saludito gente, les decía que iba a estar por aquí, y aquí estamos nuevamente. Me llamó mucho la atención, por cierto gente, me he releído, me ha dolido releer el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas, porque hacía años, de años, de años, desde que me fui de Cuba no lo leí, 11 años sin leer el libro, y me ha pegado un tortazo por la cara leer el libro nuevamente, que nada, que lo lean. Aquí está Roma, que Roma cada vez está viniendo más hacia nuestro bando, lo cual es muy positivo. Creo que el sentido común que tiene lo está llevando hasta cierto punto, no, cada vez más hacia nosotros. Ojo, acá él le puso por lo menos, Maduro y otros zurdos tienen miedo de Milei. Lo cual me llama bastante la atención porque Roma, hasta donde tengo entendido, bueno, él, no voy a decir que se caracteriza por tener opiniones de izquierda, porque él te diría no, es subjetivo, no sé qué, no sé cuánto, pero... Así que está viniendo. Steven Lizarazu, Lizarabururu, Lizaraburu, gracias por esa suscripción, miro. Vamos para allá. Nada, por el papelón que hizo Javier Milei en la cumbre de Davos. Su ideología macartista, entre el nazismo y el macartismo, está. Qué clase loco es Maduro, entre el nazismo y el macartismo. Cuando le cuenten a Maduro que los nazis eran nacionalsocialistas, Maduro, le chupa un huevo. A Maduro le chupa un huevo a todo. Maduro es el mayor trot del mundo, yo creo. A Maduro le chupa un huevo a todo. No le importa. Es mentira que él es liberalista, liberal, libertad. Liberalista. Es un genio, Maduro. Es un genio. Que no, nazi macartista. Nazi macartista, eh. Qué clase loco. Quedaron estupefactos los empresarios del mundo, capitalistas, los capitalistas del mundo, y los gobiernos de occidente, cuando acusó a todo occidente de comunista, de socialista. Todo el que no piense como él es comunista y debe ser exterminado de la faz de la tierra. Lo que pasa es que Maduro no... Maduro es parecido, no le puedo pedir mucho más. O sea, no sé en qué momento Milei dijo que todo el que no piense como él debería de ser eliminado de la faz de la tierra o algo parecido. Pero bueno, Maduro, Maduro, Maduro. No le podemos pedir mucho a Maduro. No le podemos exigir demasiado. Vamos a ver qué dice Roma. No me ha visto este video, eh. Lo estoy reaccionando aquí juntito con usted. No me lo he visto. Vamos a ver qué dice. Quiero comunicar a los fans y seguidores de Maduro que está senil, está gaga, y le cae la baba. Sí. ¿Cómo no van a estar estupefactos los empresarios y los gobiernos ahí presentes en la boca? Normal, normal. Claro, esa es arte nada de hijos de la gran p***. Cuando se ponen delante a escuchar a un señor que le está llamando, básicamente, hijos de la gran p***. Es normal que se sientan un poco frustrados, pero es solo un tema de falta de aceptación. No son conscientes, necesitan un consello conmigo. Comunistas o que todos los propios comunes deban ser exterminados. Aunque esto sí atiende un poco a las leyes relacionadas con Maduro, con sus socios, los cubanos, por ejemplo, que recogen en sus leyes castigar con 8 y 10 años de cárcel a todas las personas. Divulguen, por ejemplo, mensajes o repartan propagandas o hagan algún tipo de actividad de esta índole con ideas que sean contrarias al socialismo. Pues Venezuela, Cuba, son verdaderos ejemplos para comparar en contra de mi ley, por ejemplo, desde... ¿Cómo está Roma, boludo? ¿Cómo está Roma, boludo? Mis aplausos para Roma. ¿Veis? Así no tenemos que debatir, hermano. No hay debate. No tengo más que debatir con Roma, sí, boludo. ¿Chazo? Personajes aquí en España como... ¿Cómo se llama este? Monedero. Monedero. Monedero está súper indignado con mi ley y hace los comparativas de una inflación falsa. Atribuir una inflación a mi ley que lleva un mes y medio en el gobierno, cuando además la inflación de este mes de enero no tiene que ver con la presencia de mi ley en el gobierno, tiene que ver evidentemente con la anterior. Y es que además pone como alternativa, como comparativa a Venezuela, que sufrieron inflaciones no del 20, ni del 10, ni del 100, ni del 2000, ni del 3000, ni del 4000. No, sufrieron inflaciones de decenas de miles. En el porcentaje. Quiero decir que no inflaciones. En España, pues... Hiper. Hiperinflación. Es una inflación bárbara, ¿no? Desde el 2018. De hecho, no. En 2023, sí, Argentina fue la inflación más grande del mundo, incluso por encima de la de Venezuela. Argentina tuvo la inflación más grande del mundo en 2023. Pero evidentemente todo esto fue por culpa de masa. Acá creo que les puse algún video hablando del tema. El 20% de inflación. Es normal porque, bueno, con un gobierno de criminales y de gente que está mal, que está retorcida y que le cae la baba, que es torpe hasta para ser malvada, pues es un 20% de inflación. Pero en Venezuela no hubo un 20%. No, yo creo que ahora mismo con este tema de mi ley, pues de alguna manera, y espero de verdad que esto no repercuta para mal si es que se llega a ver este video, porque es todo lo contrario. Lo estoy halagando en serio. No lo estoy haciendo con sarcasmo ni un carajo. Estoy diciendo en serio. Creo que en el tema de mi ley, él más o menos ha ido informando más. Y por eso yo creo que está dando en el clavo en esta ocasión. Porque, aparte, porque hay cosas que son de sentido común. Te ves los 23 minutos de la intervención de Javier Milet en el foro de Davos y de qué momento tú puedes sacar que Javier Milet dijo que el que no pensaba como él había que matarlo. Eso lo piensa Maduro y Fidel Castro, boludo. Pero mi ley nunca ha dicho eso. Eso lo piensa, vuelvo y repito, Maduro y Fidel Castro. Los demás no, mi ley menos. Nada que ver. Muchísimas gracias. En Venezuela, aquel país donde encartelan y sí que de alguna manera exterminan a todas las personas contrarias al régimen. Y es el ejemplo que ponen, como el ejemplo ahí, para comparar, para que veáis esto, lo bien que están aquí comparados con mi ley. Eso es lo que hace Monedero. Monedero, así de claro. Este señor. Este señor es alguien que dice cosas así y la gente le escucha, le lee y él sigue por la calle danzando tranquilamente. O Íñigo Errejón, nuestro niño. Bueno, que mi ley es un integrista, mi ley es un fanático de la dictadura del dinero. El mundo está yendo en una dirección y mi ley, los ultras de la dictadura del dinero y los fans de mi ley aquí, y quiero recordar que hubo muchos políticos del Partido Popular y Vox que se fueron a aplaudir a mi ley a su toma de posesión en Argentina y ahora Argentina está en una situación absolutamente heroínosa y terrible para los trabajadores y para las pequeñas empresas por culpa de mi ley. Chaval. Boludo, es por culpa de Massa, boludo. O sea, yo sigo sin entender. A ver, tienen peronismo desde hace un montón de años. Ahora mismo, quien está gobernando Argentina era Cristina y Massa por detrás de Alberto Fernández, adverso, y tú dices que Argentina está en una situación económica malísima por culpa de mi ley, que lleva un mes. A ver, te digo exactamente, no llega un mes y medio todavía. Mi ley no llega un mes y medio todavía. Y ahora, en un mes y medio, mi ley se cargó a Argentina. Es de loco, macho. Esta gente es de loco. Yo no sé si vas a ver este vídeo, espero que sí, que la gente te lo haga ver, caigas en la conciencia de la barbaridad que acabas de decir y de que la gente se va a reír de ti. Y no por tu apariencia, ni mucho menos, sino por lo que dices. Que Argentina está... Y también, también. La apariencia también, Rob. No pasa nada. La ruina por mi ley. Que los negocios están en la ruina por mi ley. Que acabo de tomar el cargo. Y digo, tú estás mal de la cabeza. Que a mi ley le va la dictadura del dinero. Tú participas, y no te olvides, en el régimen oligárquico de la dictadura del Estado que quiere gobernar el dinero de los demás. Tú participas en la dictadura del dinero. Yo creo que fue el de mi ley un discurso absolutamente lamentable en el que atacó la idea de justicia social, en el que atacó el derecho de las mujeres al aborto. Y no me preocupa tanto, porque eso es preocupación... Ay, Roma. A ver qué dice Roma con lo del aborto, porque mi ley... Mi ley es prohibida. Es que no se puede ser de otra manera. Aquí quiero salseo. No me lo he visto. No sé qué va a decir Roma. Ojo, no sé qué va a decir Roma. Pero aquí hay salseo, porque mi ley sí es de los míos. A mi ley yo lo vengo apoyando desde hace rato, no solamente por sus planteamientos económicos, sino también por sus planteamientos morales. O sea, mi ley no es si un libertario al uso que le chupa tres huevos la moral. Él sabe que el capitalismo depende de la moral. Que esa riqueza se crea a través de la ética. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Los argentinos, un presidente fanático en Argentina, me preocupan sus fans aquí. Es normal que estés preocupado, chaval. Cuando entra una persona como él en un gobierno, la gente como tú sabe bailando y deja de cobrar. Es normal que estés asustado. Tú y todos los parásitos, y todos los parásitos, y todo el cáncer social que está parasitando dinero del resto, y que está parasitando la libertad del resto, y que está parasitando esa posibilidad de bienestar del resto. Ok, no le quito razón en todo lo que ha dicho Roma, pero creo que se va a saltar el tema de que mi ley es prohibida. Creo que se lo va a saltar. Creo que se lo va a pasar. A base de utilizar la demagogia. A base de utilizar una base socialdemócrata para manipular el mensaje, para mentir, y para tomar el poder. Y él es fanático. Lo que te falta es esto, Roma. Esto, cabrón. Esto es lo que te falta. ¿Fanático de qué? ¿De qué es fanático? De que tú tengas una capacidad como individuo. De que tú tengas libertad para actuar sobre tu vida. De que tengas que respetar al prójimo, la vida del prójimo, no sonar al prójimo, no tocar la libertad del prójimo. De eso es fanático. Tú estás mal de la cabeza, chaval. Tú crees que la gente se va a chupar el dedo siempre. Y el hecho de que tú y un tío como Maduro, un dictador tiránico de un país que está, eso sí, está en la ruina. Que, por cierto, Roma, este año deberían de hacer elecciones. Yo voy a ver, yo voy a ver los que me dicen que Venezuela, que lo he tenido que debatir con comunistas frente a frente. Los que me dicen que Venezuela es una democracia, yo voy a ver este año, boludo. Yo voy a ver este año. Porque le levantaron las sanciones. Maduro estaba produciendo muy poco petróleo. Tuvo que, necesitó la ayuda de Estados Unidos, Estados Unidos le brindó ayuda, pero le puso la condición de que tenía que hacer elecciones libres en 2024 y le levantó las sanciones. Cuando digo Estados Unidos, lo voy a personificar, a ser un poquito austriaco aquí, lo voy a personificar en Joe Biden. Joe Biden le levanta las sanciones, a pesar de que Maduro ya estaba bastante hogadito, o el pueblo de Venezuela, no Maduro, ya estaba bastante hogadito, le levanta las sanciones, pues Chevron sigue ayudando a Maduro allá a resolver el tema del petróleo. Y este año tiene que hacer elecciones libres. Yo voy a ver qué me van a contar, boludo. Yo voy a ver qué me van a contar este año, boludo. La más absoluta ruina que tú estés en la misma línea ideológica que Maduro tiene que mostrar la verdad a mucha gente. Tú, evidentemente, también estarás de acuerdo y lo estás con Maduro y con Cuba y con esta serie de dictaduras. Unos hijos de la gran p*** que merecen estar en la cárcel por tener una posición de poder tan absoluto en un estado y estar manejándose en esa posición desde las mentiras, engañando al pueblo. Yo no tengo nada que añadir aquí. Roma tiene 100% de razón, boludo. Y me alegra que él destaque esto de Cuba porque en España hay una pila de gente que se piensa que en Cuba nos vamos de rosita, boludo. Que vivimos recontra bien en Cuba y que todo está chévere y que lo que estamos pasando en Cuba es feo, 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 feo. En la cárcel por parásitos y por hijos de p***. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buena parte de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas. Esto es toda la realidad. Mira, aquí, y por eso muchas veces la gente que más o menos nos gusta la economía austríaca y los puntos de vista austríaco y que somos liberales, pues a veces no se nos entiende cuando decimos esto es socialismo. Y es que la definición de socialismo para nosotros es una definición que es bastante escueta. Bueno, no, Joe Bidon, son los demócratas haciendo socialismo, haciendo lo que ellos creen correcto por encima de los ciudadanos. No, mira, para esto tienes que entenderlo. El individualismo metodológico, precisamente, y va que a la redundancia, es una metodología que utiliza la escuela austríaca. ¿Para qué? Para decirte que no es un país quien realiza las cosas. O sea, de hecho, llegan hasta el punto de decir que el país no existe, sino que es una idea. Un país no existe. ¿Quién toma? Pues te lo voy a poner así. El que lanzó la segunda, la bomba en la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica en Hiroshima. Voy a ponerte un ejemplo. El individualismo metodológico lo que te lleva, ¿no? De un salto lógico al otro es a dar la orden el presidente de los Estados Unidos, de ahí pasa a otro cargo, de ahí pasa a otro cargo, de ahí pasa a otro cargo, así hasta llegar al piloto. El piloto se tiene que subir en el avión con la bomba cargada y apretar un botón que es el que lanza la bomba. ¿Qué es lo que te dice el individualismo metodológico? Que al final hubo uno que lo hizo. O sea, tú puedes después poner toda la cadena de mando de por medio y todas estas ideas de por medio, pero hay alguien que lo hizo y en este caso fue Biden el que hizo eso. Entonces, por eso voy a ese punto. Pero bueno, esto es igual una tontería que no sé por qué caí aquí. Es una tontería mía, gente. No, no, no cojan lucha con esa aboría. Es una aboría de la escuela austríaca. Vamos a ver. Son todos, todos, todos lo mismo. Todos son exactamente lo mismo. Todos, todos son lo mismo. Existas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. ¿Qué es el socialismo? Mi definición es la de Frédéric Bastiat. Es expoliación legal. ¿Qué significa expoliación legal? Quitarle lo que han producido personas legalmente, ellos lo han producido y tú se lo quitas mediante la ley. Eso es expoliación legal. Lo que una persona ha producido, tú vas y se lo quitas. Pero no de manera ilegal. Porque ojo, yo creo que los delincuentes en ese sentido por lo menos se la tienen que jugar. ¿A qué me estoy refiriendo ahora? Mira, si un delincuente viene a robarte, digamos, él corre un riesgo. Tú puedes tener un arma arriba y le puedes pegar un balazo. O sea, él está corriendo un riesgo. O una puñalada si tienes un cuchillo o lo que sea. Él corre un riesgo. El Estado no corre ningún riesgo para expoliarte. El Estado te quita el dinero simplemente porque es la ley. Y si no te gusta, te mando la policía. Ni siquiera voy, va a ir. Digamos, el que pertenece a esas instituciones las cuales forman el Estado ni siquiera van a ir ellos a quitarte el dinero. No, mandan a otros a quitarte el dinero. Y de manera legal. Y si no cumples, vas preso. ¿Se entiende más o menos el ejemplo? Espero que se entiendan. Todos sostienen que el Estado debe... Robo legal. Si les gusta más la palabra robo legal, robo legal. Eso es el socialismo. Robo legal. Si les gusta más así. Dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Expresión de su ideología nazi. De su ideología macartista. Entre el nazismo y el macartismo está... Yo creo que hacer demasiado hincapié en... Roma tiene razón en esto que está poniendo. Son demasiado claras. ¿Quién puede tener la poca voluntad de no... Bueno, querer cerciorarse de que una inflación presentada en el mes de enero no puede ser responsabilidad de un presidente que acaba de tomar la presidencia en el mes de... Fue en diciembre. Enero no lo pueden haber contado, Lu, si enero no ha terminado. En diciembre. A mi ley lo acusaron de la inflación de diciembre. Y para colmo, él agarró el cargo el 9. Si no me equivoco, el 9, el 10 de diciembre. Enero todavía no se puede terminar. No me está terminado enero. O sea, es diciembre el único mes que tú puedes achacarle el tema de la inflación a mi ley. Y para eso, mi ley, lo que estuvo de diciembre fueron ¿cuántos? 21 días. Agarró en 9, 10, 21, 22 días. Es que es una barbaridad. Ya esto lo analizamos en otro video. De diciembre. Quiero decir, bueno, eso ninguna persona que no tenga, bueno, evidentemente ninguna lesión cognitiva va a creerse algo así. Pero por alguna extraña causa y no entiendo a veces cuál y me parece que no, que no me apetece ni entenderlo a veces. Hay, bueno, y sigue habiendo muchísima gente que sigue aplaudiendo a estas dictaduras y a este tipo de ideas. Yo, por alguna razón, bueno, pienso que puede ser gente, de alguna forma no es feliz y como ya sabéis la gente que no es feliz y esto es algo feo. Yo creo que no tiene nada que ver con la felicidad. Yo creo que es que son socialistas y la base del socialismo es la envidia. Y es un pecado, de hecho, la envidia. Simplemente eso. El que siente envidia por el prójimo tiende a ser socialista, tiende a apelar a esa expoliación legal, tiende a apelar a eso. Y normalmente no le importa cómo vive el otro. Son las personas que están dispuestas a quedarse ciegos con tal de ver a otros tuertos. Es así. No creo que tenga mucho que ver con el tema de la felicidad porque infelices podemos ser todos en ciertos momentos y es un familiar o si... No, no. Va más por otro lado, ¿sabes? Son personas que literalmente creo que son malas. Ayer me vi este video de Renés y me parece interesante. Es sobre unos libros que él recomienda leer. Ah, lo vi, lo vi, lo vi. Pero la gente que no es feliz en un alto porcentaje quieren ver al resto también infeliz. Y señor Maduro, está usted senil. Le cae la baba. Está mal de la cabeza. Aparte de que es un sociópata y un psicópata, mala persona y un criminal, está usted... Aparte de todo eso, está usted mal de la cabeza ya. Está senil. Un tirano, pues al final la cabeza también tiene que ir bien. Hasta para ser malo, la cabeza tiene que ir bien. Pero si un señor está lanzando un discurso antinazista totalmente, antistatista totalmente y usted sale a decir que es nazi, la gente se va a reír de usted. Le está pasando un poco como a Biden, que os cae la baba ya. No, a Sánchez también, pero de alguna forma ya me entiende. Como a Biden, que os cae la baba, que os cae la baba. Que después uno se reía de Rajoy, pero Rajoy es como un sifu, como un maestro de la luz al lado de esta gente. Rajoy, te echamos de menos. Te echamos de menos. Pásame los videos por aquí. Como siempre, Drashambi, proteínas a ver. Muy bien, muy bien, Roma. Muy bien. Me ha gustado este video de Roma. Me ha gustado. Creo que estoy notando la influencia también de Rubén en buena parte en estos comentarios de Roma Gallardo. Me ha gustado. Me ha gustado este video de Roma. No lo había visto. Ojo, no lo había visto. Me ha gustado, boludo. Este Roma Gallardo me quita las ganas de debatir con él. Hay otros Roma Gallardo que sí me dan ganas de debatir, pero este no, boludo. Este me quita las ganas. Con este Roma Gallardo podemos conversar ahí tremendo rato. Sin drama. Que le dice zurdo a los zurdos que entiende que precisamente es estatismo, el nazismo y el fascismo. Exactamente. Ese análisis es el que me gustaría que hicieran. Porque es la base central y es la manera más simple de decirlo. Cuando la envidia dejó de ser pecado y la convertimos en justicia social, todo se empezó a ir a la mierda. Es que aquel tiene más que yo. Por algo será, ¿no? Por algo será. No, pero es que tiene más que yo. ¿Qué quieres hacer? Quitáselo. Quitáselo. ¿Qué es eso? Eso es envidia. Eso es envidia. Eso no es otra cosa. No sé si te has percatado, pero bueno.